Ivania Álvarez, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, afirmó que la situación de los jóvenes continúa siendo difícil en Nicaragua, puesto que ahora no pueden ni asistir a las universidades debido al constante asedio policial. En este momento hay una preocupación por los jóvenes, tanto hemos visto nosotros también en un proceso político donde los jóvenes tuvieron una gran presencia. Ahora las universidades, está la policía afuera, hoy se llevaron a uno, lo acaban de regresar, pero al final es el día a día que está ahí, es el día a día de que los chavalos están yendo a la universidad y lógicamente van en ruta, pues los chavalos no pueden andar en carros blindados para meterse, tienen que ir en ruta, tienen que caminar de la ruta a la universidad, en las calles, y por nada te detienen y te llevan, pues eso es un gran problema, porque también hemos visto la falta de involucramiento, hemos dicho, ¿por qué los jóvenes no están en la actividad política? Y vemos que cuando se involucran se vuelven blancos de la policía, de la represión, y es un gran problema también en los colegios y en los barrios, pues hemos visto patrullarlos y a quienes buscan es el que anda con mochila, el chaval, entonces yo creo que es un llamado de alerta para todos, ¿verdad? Para toda la ciudadanía, estar denunciando y estar viendo que las cosas siguen igual, que no han cambiado, hoy a 22 meses el clamor de justicia de las madres, de los padres que perdieron a sus hijos o que se tuvieron que ir al exilio, siguen sin tener una respuesta contundente, yo creo que lo que mejor podemos hacer es seguir presionando al régimen para buscar una salida, y esto cuando se habla de unidad, pues se habla de involucrar también a todos los actores y lo increíble que los que más han puesto, que son los chavalos y las chavalas, estén siendo el ojo ahorita, digamos, de represión por parte del régimen. Ivania Álvarez recordó que aún existen más de 50 presos políticos, del cual se demanda su libertad. Para Noticias 12, Castalia Zapata.